Good morning children, welcome to our English class. Let's begin our class by saying our prayer, ok? Put your hands together and let's pray. Dear God, help me spend today with a smile on my face. Love in my heart, joy in His grace. Amen. Ok mis amores, entonces empezamos la clase. En la anterior clase habíamos empezado la unidad at home. ¿Qué estamos aprendiendo? Home, nuestra casa, nuestro hogar, ok? Y estamos aprendiendo los lugares que tenemos dentro de nuestras casas o nuestros departamentos, ok? ¿Qué tenemos? Tenemos bedroom. Este es un dormitorio, es un dormitorio de un bebé. Tenemos baby's bedroom. Tenemos bathroom, ok? El baño. También tenemos nuestro living room, nuestra sala. Living room, ok? Tenemos la cocina, kitchen. Very good. Yo les estoy escuchando lo que están repitiendo. Excellent. Yay! Ok? Aquí tenemos otra casa. A house, una casa. Aquí tenemos, a ver, garden, el jardín. Ok? También hemos aprendido como se dice comedor, que es dining room, right? Entonces, ahora, ¿qué más estamos aprendiendo? A preguntar dónde se encuentran las personas. Por ejemplo, where is Tom? ¿Dónde está Tom? Respondemos. Tom is in the... Y aquí ponemos el nombre de la habitación en la cual se encuentra. Puede ser kitchen, living room, dining room, garage. Depende. También, cuando queremos preguntar acerca de una señorita. Where is Carla? Carla is in the... De igual manera, llenamos con la habitación que corresponde. Ahora bien, ¿qué también hemos aprendido? Vamos a usar pronombres personales. Los pronombres personales son aquellas palabras que sustituyen al nombre. Que toman el lugar del nombre. Por ejemplo, mis babies. En vez de decir Tom, ¿qué podemos decir? El. ¿Ok? Y él en inglés se dice he. Cuando hablamos de una señorita. De una niña. Carla. En vez de decir Carla, decimos ella. Entonces, decimos she en inglés. Por ejemplo, mis amores. Cuando estamos jugando. Estamos jugando con una pelota. Y por ejemplo, Carlos no tiene la pelota. Y preguntamos, ¿quién tiene la pelota? Él. Decimos. Entonces, decimos en inglés he. De igual manera. Estamos jugando, no sé, con el... Podemos estar jugando con colores. Y una niña tiene el color rojo. Y preguntamos, ¿quién tiene el color rojo? Y decimos ella. Entonces, decimos en inglés she. ¿Ok? Ahora bien, mis amores. Les había pedido que dibujen una casita en su archivador. ¿Ok? Podría ser una casita. No como la que está aquí en el libro. En la página número 39. Sino como ustedes quieran. Quería que usen su imaginación. Con algunas habitaciones. ¿Esto para qué? Para poder practicar esta clase de preguntas. Where is... Y ustedes aquí cambian el nombre. Where is Maria? Where is José? Pueden cambiar el nombre. Y entonces responden. José is in the kitchen. José está en la cocina. O María is in the garden. María está en el jardín. Entonces, mis amores. Vamos a pasar ahora, con su librito, a la página número 40. Page number 40. ¿Ok? Aquí tenemos que usar un audio. ¿Para qué? Vamos a escuchar. Vamos a escribir. Y vamos a poner una marquita en la imagen que corresponde. Por ejemplo, number one. Where is that? ¿Qué nos están preguntando? ¿Quién es that? Excelente. Nuestro papi. ¿Y qué nos están preguntando? ¿Dónde está papi? La respuesta es, esta vez estamos hablando de un varón. Entonces, vamos a usar este pronombre. Y ya lo tenemos en el libro. Y ahí dice, he is in the... Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Qué nos dice el audio? ¿Dónde está papi? Where is that? Vamos a escuchar. Pongan mucha atención. Page 40. Practicing. Listen, check, and write. Where is that? He is in the kitchen. ¿Qué nos dicen? He... Vamos a escribir aquí, ¿ok? Voy a borrar esto que ya aprendí. Y vamos a escribir. ¿Ok? En la respuesta. Vamos a ponerlo. Number one. ¿Qué nos están preguntando? Where is that? ¿Dónde está papi? ¿Y qué hemos escuchado? He... Is... In... Da... ¿Cuál es la habitación? Kitchen. Kitchen. Very good. Entonces, llenamos con la palabra kitchen, que significa cocina. Ahora, nos fijamos las tres imágenes que están al lado de la pregunta y vemos cuál es la correcta. En la primera, papá está... In the living room. No, no. No es la correcta. En la segunda, he's sleeping. He's in the bedroom. Está durmiendo en el dormitorio. No, no. No es la correcta. Entonces, la tercera... Ah, sí, está en la cocina. He's cooking. Está cocinando. He's in the kitchen. Entonces, en esa imagen ponemos esta marquita. ¿Ok? Eso tenemos que hacer con los demás ejercicios. Vamos a escuchar. Where is mom? She is in the living room. Where is Lisa? She is in the bedroom. Where is the baby? He is in the dining room. ¿Ok? One more time, ¿ok? Vamos a escuchar. Page 40. Practicing. Listen, check, and write. Where is dad? He is in the kitchen. Where is mom? She is in the living room. Where is Lisa? She is in the bedroom. Where is the baby? He is in the dining room. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a ver. Number two. Where is mom? ¿Cuál es la respuesta correcta? She is in the living room. She is in the living room. She is in the living room. Number three. Where is Lisa? Lisa. She is in the living room. Bedroom. Vamos a ver si ustedes han hecho de esta manera. ¿Ok? Vamos a ver si sus respuestas están correctas. The last one. Where is the baby? Where is the baby? He is. Is in the dining room. Dining room. Dining room. ¿Ok? These are the correct answers. Estas son las respuestas correctas. Ahora bien. Lo que quiero que hagan es que repitan cada pregunta y cada respuesta. Vamos a leer juntos. ¿Ok? Empezamos. Where is dad? He is in the kitchen. Where is mom? She is in the living room. Where is Lisa? She is in the bedroom. Where is the baby? He is in the dining room. No se olviden buscar en las imágenes y poner una marquita en la imagen que cobre todo. ¿Ok? Entonces mis amores. Vamos ahora a pasar de página y nos vamos a ir a la página número 42. Page 42. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la página? ¿Qué dice? Look and answer. Mira. Just one. What a crazy house. Una casa de doble. ¿Ok? ¿Por qué? Mire. ¿Podemos ver en las imágenes? Tenemos una mesa en el garage. Tenemos una ducha en el dormitorio. ¿Esto está correcto? A ver. ¿Qué es lo que quiero que haya? Habíamos aprendido en esta misma lección a nombrar los objetos que se encuentran en las diferentes habitaciones. Por ejemplo. Sofa. Sofa es el sillón. Soil. Soil es el inodoro. Sofa es la cocina. Ya les he dicho. El aparato donde cocina. ¿No? Donde tiene las jornadas. Bed es la cama. And table es mesa. Y nos están preguntando dónde están estos objetos. Dice. Where is the sofa? ¿Dónde está el sofa? Y vemos y vemos que el sofa está en el baño. Entonces la respuesta correcta es. ¿Listo? Déjenme volver a poner más. ¿Listo? Y vemos que el sofa está en el baño. Y vamos a hacer. Y vemos que el sofa está en el baño. We're. 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 ¿Sopa? ¿Dónde está el sillón? ¿Y qué responderíamos? Si tenemos que el sillón está en el baño, entonces la respuesta es No se olviden de escribir correctamente cada palabrita, ¿ok? En el baño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me van a hacer cada una de estas respuestas. Me van a responder. La segunda, where is the toilet, where is the stock, where is the bed, and where is the table. Quiero que me respondan a cada una de estas preguntas, ¿ok? En la parte de abajo. Read and draw. Lee y dibuje. Se los voy a leer. Quiero que ustedes también en casita. Agarran su listo y vengan. Tienen que dibujar lo que entienden, ¿ok? This is my house. It has two bedrooms, one living room, one bathroom, one big kitchen, one dining room, and a garage. My mother is in the living room. Entonces, mis amores, según lo que han entendido, quiero que me dibujen en el cuadrito que tienen abajo. ¿Ok? Ahora bien, por favor, vean bien como escriben cada palabra. Esto es muy importante en el inglés. Aquí, mis amores. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Nos vamos a ir a la misma página, page number 43. Página número 43. ¿Qué tienen que hacer aquí? Simplemente, tienen que color the words with the same sound as my bedroom. En este caso, mis amores, en el inglés tenemos diferentes sonidos para las letras. En este caso, estamos aprendiendo que las dos O juntas tienen el sonido de la U en las palabras que hemos aprendido. Entonces, vamos a colorar todas las palabritas que tengan el sonido de la U. Por ejemplo, dining room. Entonces, ahí tenemos el sonido de la U en la palabra room. Coloreamos entonces esa parte del rompecabezas. En la parte de abajo, simplemente tenemos que ponerle nombre a las habitaciones que están en las imágenes. ¿Ok? Label pictures. Pongamos el nombre a las fotos. Number one is living room. Number two, bathroom. Number three, dining room. Number four, kitchen. Number five, garage. And number six, bedroom. Home, sweet home. Hogar, dulce hogar. Entonces, mis amores, con esto concluyamos esta lección. ¿Ok? Aprendamos a escribir bien las habitaciones que tenemos en nuestras casitas o departamentos. Y también los objetos que se encuentran dentro de ellos. ¿Ok, mis amores? Eso es todo por la clase de hoy. Los espero mucho. Mi amor. Ni los besitos. Que los croma los benditos. Bye, bye. Bye. Bye.